... ... ... ... ... ... ... Es importante que no dejemos esta tarea a los maestros a los especialistas sino que los papás nos preparemos, se preparen adecuadamente para de una manera natural hablar de sexualidad a los hijos si vivimos en la casa, una sexualidad sana un trato sano entre nosotros ese chiquito, esa chiquita va a aprender perfectamente cuál debe ser su comportamiento y como bien decía la doctora si es importante adelantarse a lo que les va a suceder dentro de dos años, porque además los niños bueno, ahora saben más que nosotros, creo entonces hay que adelantarse es muy importante adelantarse esta pregunta va dirigida al doctor Samudia ¿cuál es la mejor pasta dental para prevenir gingivitis? lo más importante lo más importante debido a que la enfermedad es causada por microorganismos que se pegan al diente y microorganismos que están sobreviviendo de una manera sumamente protegida manera en que el enjuague no va a llegar manera en que el cepillado puede eliminarlos en etapas iniciales lo más importante es el cepillo y la frecuencia el hilo dental complementarlo porque los espacios entre los dientes no pueden limpiarse con el cepillo convencional entonces la pasta podríamos decir que a pesar de que algunas tienen sustancias antisépticas es un auxiliar lo más importante es cepillo e hilo dental de hecho hay algunos estudios en los cuales si llevas a cabo la técnica de cepillado adecuada sin pasta la inflamación de la encía no se presentará porque estás removiendo mecánicamente las bacterias involucradas el enjuague por sí solo no funciona no hay medicamentos que funcionen tampoco tiene que ser remoción mecánica cepillo e hilo dental la pasta realmente es una auxiliar nada más para que a veces tenga culpa de que algunos sienten que ya cepillaron por la meta pero realmente lo más importante es eso siguiente pregunta en un embarazo psicológico se manifiestan los mismos síntomas en uno real bueno sí obviamente hasta que el mismo cuerpo ya no hace otros indicadores o marca otras cosas y la realidad pues asume su su peso ¿verdad? en la persona pseudosiesis es el nombre como se le conoce y definitivamente tiene que ver mucho con este planteamiento interno lo que simboliza lo que significa para la mujer este estado este estado especial en donde puede estar por ejemplo cargado de ideas de que es el estado ideal en donde es el estado propio de la mujer en donde no necesita nada y entonces recrea esta situación inconscientemente en su mente no tiene control de eso y este genera puede decir reactivación de agua puede decir luchazón en su vientre etcétera y hasta algunos síntomas como pueden ser las náuseas o este los mareos o los vómitos entonces definitivamente el peso de la de la psique de su mente de su fantasía etcétera pues aborda el cuerpo y lo hace reaccionar entonces es muy poderosa es muy fuerte lo que es la mente ¿cuál sería el mejor método anticonceptivo para una mujer adolescente? bueno híjole esa es una pregunta bien frecuente yo creo que como cualquier otra prescripción no puede haber una receta generalizada para todo mundo es decir se tiene que individualizar por eso lo ideal sería que estuviera en el contexto de una consulta de una visita incluso a un centro de salud donde la consulta por cierto anticonceptiva es gratuita la mayor parte de los métodos anticonceptivos se pueden conseguir de manera gratuita también a través del sector salud entonces hoy no habría por qué una adolescente o una pareja de adolescentes no puedan conseguir un método anticonceptivo adecuado para ellos pero en general podríamos hablar de que hay un chorro de mitos en cuanto a los hormonales y si lo puede usar un adolescente y si puede usar pastillas y si eso le va a causar consecuencias y si eso va a hacer que luego no pueda tener bebés les va a engordar les va a cambiar el carácter la gran mayoría de esas cuestiones no son ciertas si ese medicamento está prescrito para esa paciente y se le hace una evaluación en donde veamos que no tiene riesgos hay cosas que sí son ciertas con anticonceptivos hormonales como por ejemplo que alguien que fuma lo cual no es tan raro en un adolescente tiene un riesgo mayor de tromboembolismo es decir de hacer coágulos en la sangre y que esto se vaya en algún lado y obstruyan el corazón el cerebro etcétera es un riesgo relativo muy bajo pero también lo tienen los anticonceptivos orales por ejemplo las pastillas tienen ese riesgo relativo bajo si yo sumo dos riesgos relativos bajos pues ya no están bajos y eso habitualmente no se sabe entonces yo tendría mínimamente que saber si soy el médico de ese paciente si ese paciente fuma o no fuma si tiene obesidad si tiene algún problema en la vesícula en el hígado si tiene problemas con el colesterol si tiene algún problema que le favorezca una mayor coagulabilidad por esto que digo de tromboembolismo entonces por eso no es como algo que se pueda utilizar indiscriminadamente todas las personas tendrían que tener una evaluación para poder utilizar un método anticonceptivo a favor de los hormonales diría que la gran gran ventaja de utilizar anticonceptivos orales es que el riesgo relativo para la mayoría de las adolescentes es bien bajito y el riesgo de un embarazo no es tan bajito ¿si me explico? o sea hay ocasiones en que el adolescente está bien así este seguramente a las nutriólogas les pasa ¿verdad? es que yo no quiero engordar por eso no quiero tomar pastillas ok de acuerdo nada más que si sigues sin protección la posibilidad de embarazo en un año es de 90% 90% yo siempre se los pongo en estos términos de cada 100 parejas que tienen relaciones sexuales durante un año 90 se van a embarazar es como si sacas boletos de una ánfora en donde de cada 90 de cada 100 boletos 90 tienen premio y entre más metas la mano pues más vas a tener posibilidades de ganártelo ¿verdad? entonces si tú sigues sin hacer nada tu riesgo de embarazo es altísimo y en particular con eso que te da que te da pendiente que es el peso si vas a engordar si te embarazas ¿verdad? y si eso que te da pendiente es que luego más grande no me voy a embarazar pues tienes más riesgo de alguna complicación que eventualmente haga que no te puedes embarazar cuando quieras ¿verdad? que me da mucho miedo que me cambie la complexión que mis hormonas es más en sentido estricto en los hospitales lo que vemos todas las complicaciones son muchísimo mayores en el riesgo que tendría de embarazo un adolescente que en el de general tomar un anticonceptivo hay muchas otras opciones en general también a favor de los métodos hormonales pues es bien complicado un método hormonal en un adolescente que no es regular que se deba olvidar que no va a ser consistente preservativo y ya con eso termino preservativo es un método con el cual muchos de nuestros pacientes se embarazan yo haría un énfasis en el por qué si hoy el 90% de nuestros adolescentes dicen que conocen de los métodos la licenciada Gaby nos acaba de decir y veo más pacientes embarazadas aquí, aquí en la clínica que tenemos aquí en nuestro en donde trabajamos en nuestros hospitales está más que comprobado que la incidencia va para arriba pues porque no se usan adecuadamente los métodos preservativo no se usa bien y para colmo si se usa bien el riesgo de embarazo es de 15% y eso no lo saben los adolescentes si no lo saben los adultos menos los adolescentes creen que es mágico ¿verdad? hemos visto pacientes que está ahí el muchacho y dice ese niño no es mío yo siempre usé preservativo está sacando boletos de una ánfora en donde de cada 115 tienen premio claro que te puedes embarazar y eso y menos si no lo usas todos los días si se te rompió si te lo quitaste a la mitad si esa vez se te olvidó entonces por eso tenemos esta incidencia de embarazo entonces ¿qué tendríamos que hacer? ¿qué diría yo para esa paciente o para esa amiga que nos está preguntando? es ve a una consulta si hay quien te puede consultar si hay quien te puede atender y dar lo mejor para ti ¿cuál es el mejor método? el mejor para ti y para tu pareja bueno desde luego que hay toda una una gama de anticonceptivos que yo creo que aquí lo que dice la doctora es lo más adecuado que sea una información para ti y habría que dar la información también completa o sea es todos los anticonceptivos y el más efectivo es el la abstención la abstención ¿por qué? primero porque psicológicamente te va a servir más te vas a fortalecer mejor porque el embarazo no es el único riesgo que tienes a tener relaciones sexuales y menos con muchas parejas es el enfermarte nosotros tenemos muchas chicas con infecciones de diversas síndoles acaba de nacer un chiquito con sífilis pues porque la mamá tiene sífilis entonces habría que darle la información completa está todos estos los hormonales estos y los otros y los otros y este también y darle la información completa tú vas a decidir al final del día todos somos libres de elegir lo que más nos conviene porque lo que pasa con los chicos yo creo es que hay una gran información en los medios de comunicación en todos lados todo el mundo habla de eso y todos se siguen embarazando primero no lo saben usar bien y segundo no hay este acompañamiento que es el valor de lo que tú dices ¿verdad? vamos a hablar qué es lo que pretendes por qué quieres en fin cada quien tendrá sus creencias y cada quien hará lo que mejor crea conveniente pero hay que ponerles todas las opciones inclusive la abstención gracias seguimos obteniendo preguntas dice si el embarazo es una en un adolescente produce un trauma irreparable incluso con terapia la mejor opción para la joven sería un aborto bueno pues obviamente no pero eso no quiere decir que no se haga se recurre al aborto ahorita estaba la pregunta anterior es la situación del cómo prevenir un embarazo ¿verdad? pero la situación es que ya hay embarazos embarazos adolescentes ahí están cuando la joven esta joven en una de las diapos poníamos que se asocia a situaciones por ejemplo de maltrato situaciones precarias económicamente situaciones de mucha frustración de no tener lo que necesitan etcétera y que al ser inmediatamente esto después de la pubertad etcétera y estar tratando de buscar satisfactores inmediatos pues un satisfactor inmediato es la relación sexual es la relación sexual y con ello sus consecuencias pero lo que pasa cuando ya está el embarazo y cuando viene el bebé ante las vivencias de tanta carencia y tanta frustración la forma de reaccionar psicológica es agresiva tiende a haber mucha agresión para con el bebé mismo y para con ella y para con los demás si de lo único de las pocas cosas que puede perdianamente controlar en su fantasía es su cuerpo entonces pues ella decide sobre su cuerpo ¿verdad? y lo decide sin tener la conciencia de las consecuencias etcétera porque no está todavía muy determinado en su tipo de pensamiento las operaciones formales de pensamiento las cuales nos ayudan a prever si todavía nos falla cuando por ejemplo en la adolescencia tardía o juventud tenemos todavía muchas fallas de contacto con realidad y de control de prever situaciones en el futuro pues más nos va a fallar entre los 14 13 14 a los 17 nos va a fallar más no prevemos no podemos prever todavía y del todo no tenemos un aparato mental intelectual que nos lo facilite entonces la información nos entra por un oído y nos sale por el otro medianamente nos puede asustar a lo mejor pero no hace un clic con las consecuencias de por ejemplo tener un hijo al cual es responsabilidad nuestra formarlo como un niño sano psicológicamente y biológicamente eso no nos cae el 20 porque todavía no nos hacemos cargo ni de nosotros mismos la situación tan repetitiva de jovencita como en el caso pasado de 15 años y su segundo embarazo es un ejemplo tal cual de lo que les estoy diciendo es agresivo para con ella es agresivo para con el bebé por ejemplo el exponerlo a situaciones de riesgo es agresivo para con el medio para con los padres si es que los tiene o si tiene uno u otro es una respuesta agresiva inconsciente y repetitiva que no pasa por el intelecto pasa por las emociones por eso incluso en mis tiempos el personal de salud estudiantes embarazaban mucho estudiantes de enfermería de medicina de psicología tenían información si la tenían pero que ocurría pues hay un determinante emocional que lleva la vivencia de la sexualidad sin esta situación completa de las consecuencias gracias licenciada Graciela para el ingeniero Ricardo Mendoza preguntan ¿cómo se lleva un control de la calibración de equipos en un hospital teniendo en cuenta lo importante de los mismos? es una pregunta muy fácil de contestar y en ocasiones muy difícil de poder realizar ¿por qué? porque se necesita de dinero o sea el tener el conocimiento de oye yo sé cómo tiene que funcionar el equipo que tiene que estar dentro de estos parámetros no quiere decir que yo tenga las herramientas para poder certificar que verdaderamente está haciendo eso yo puedo poner un monitor de frecuencia cardíaca y si sale 20 ¿y cuánto tiene? pues quién sabe pero ahí se dice 20 ¿cómo se tiene que hacer esto? se tiene que utilizar herramientas que están certificadas de fábrica obviamente tiene que haber un entrenamiento previo sobre cómo utilizarlas y también sobre las cuestiones o los parámetros que tú esperas que el equipo te regrese por ejemplo un monitor de signos vitales tú sabes que el trazo del electrocardiógrafo pues tiene una forma así que de repente es un poquito y luego una onda y es regular entonces tú esperas que cuando tú conectas el simulador y tú lo ves en un monitor eso es lo que sale y no solamente se queda ahí de hacer la la medición y me da un número y ya cabe si el número está desviado de lo que estamos esperando ya es en un monitor en un equipo de laboratorio en un equipo de rayos X en lo que ustedes digan y manden tiene que ya sea la persona que está ahí en la institución tener medios para corregirlo o poder subcontratar a alguien más para que lo haga por ellos somos estamos capacitados para poder entender lo que el médico hace lo que la enfermera hace tenemos que saber exactamente lo mismo pero no siempre vaya no lo podemos saber hacer totalmente tenemos que poder recurrir a otros profesionales que también tienen ese entrenamiento específico en la corrección de ese equipo para poder atender las desviaciones que haya gracias del área de odontología preguntan los niños nacidos de mamás a edad temprana que problemas bucales pueden generar o está asociado a esta la principal enfermedad se manifiesta en la madre y la enfermedad como tal por el motivo que es un factor local que la causa no desencadena en el niño lo más importante relacionado con el área periodontal o con el área odontológica en general es que el niño nace sin dientes no es posible que la enfermedad como tal se pase de la madre al hijo lo que si puede pasar de la madre al hijo donde se encadenan todos estos efectos adversos es los microorganismos y está demostrado que los microorganismos tienen una comunicación vía sanguínea al grado en que el niño incluso intrauterinamente desarrolla anticuerpos contra bacterias que generan infecciones en la boca de la madre entonces es importante lo que si sucede es que el niño vamos recién nacido o en etapas tempranas se encuentra desarrollando su sistema de defensa y si una persona que padezca una infección oral tiene contacto demasiado directo con el niño es decir hablarle muy de cerca o incluso personas que dan besos en la boca a los niños las bacterias si se pueden transmitir no necesariamente la enfermedad pero al transmitirse las bacterias creas en el niño una respuesta a bacterias que a lo mejor en ese momento no debía de conocer y eso lo vuelve a temprana edad que hay infecciones en boca que se generan en niños a que la padezca cuando tal vez no estaba predispuesto a eso yo quisiera aportar un poquito más al respecto si nos planteamos esa perspectiva de que las pacientes generalmente o no generalmente sino las que no tengan un buen control penatal o un nulo que tengan mala alimentación pudiera por la falta del ácido fólico tener defectos en desarrollo de la enfermedad que es lo que va a provocar esto que hay niños que nazcan con labio parada desde la perspectiva de ingeniería lo que les comentaba hace rato tener un ultrasonido que sea sensible para ver desde el diente de la madre si el niño va a nacer con esta malformación y desde la perspectiva de cirugía maxilofacial poder cuando el niño nazca atenderlo ponerle las placas que vayan que vayan cerrando desde la parte de terapia de poder enseñarle al niño a hablar como debería de ser porque su estructura ósea no es igual entonces nosotros tenemos que garantizar no solamente que el equipo esté ahí que funcione sino visto desde una parte fuera del hospital ingenieros biomédicos que se dediquen a desarrollar sus equipos para que sean lo suficientemente sensibles para diagnosticar estas malformaciones antes de nacimiento licenciada Isila Lamas en el caso de un adolescente con sobrepeso que tipo de medidas nutricionales se llevan a cabo lo más importante es primero checar la edad ginecológica de la paciente si ya tiene más de cuatro años con su menstruación y tiene un sobrepeso importante le podemos dar el trato de un adulto y para las mujeres adultas si hay rangos de si está en sobrepeso nada más puede subir hasta 12 kilos y si está en obesidad solamente hasta 7 kilos entonces habría que valorarlo dependiendo de cuántos años lleve con su menstruación y si ya terminó cuánto tiempo lleva con esa misma estatura hay que hacer un cuestionario a la paciente y a la familia no sé si quedó claro estamos recibiendo muchas preguntas pero no nos va a alcanzar el tiempo ahora sí por la última del área de enfermería cuál ha sido uno de los casos de embarazo adolescente más complicados o retadores en el que te haya tocado participar bueno pues a nosotros los casos más complicados son los de las toxemias del embarazo que se da por la hipertensión se presentan pacientes muy jóvenes o mayores aquí con las adolescentes se nos ha presentado la eclampsia que es cuando las pacientes ya les aumenta mucho la presión por el sobrepeso así como hay bajo peso también como decía la licenciada de nutrición alto peso y esto es por la ingesta por la toxemia hay una complicación ahí y las pacientes llegan a convulsionar y llegan a pasar hasta terapia intensiva pueden hasta fallecer por la complicación se compromete el hígado se compromete hay una encefalitis por toda esta complicación de la alta presión es lo más grave que hemos tenido el fallecimiento de la paciente y muchas veces pues también el bebé la vida del bebé licenciada María Gabriela usted alguno de sus casos de adolescentes que nos quiera compartir tiene que ver exactamente con esto nosotros tenemos mucho cuidado de la alimentación de las jóvenes de que se vitaminen de que si tienen alguna de tomar algún medicamento por las infecciones que tienen bueno que todo esté bien regulado pero si desgraciadamente creo que afortunadamente por un lado solamente en 20 años ha fallecido una mujer yo creo que más de 1500 mujeres esperamos que así siga solamente una mujer falleció y si era menor de edad realmente los embarazos a edad temprana son más complicados ¿verdad? y los abortos no se diga más mi mamá decía así mi hijita es más peligroso un aborto que un parto entonces claro que cuando llegan ya con nosotros es que ya decidieron tener a su bebé pero sí es esta parte de la de la preeclampsia ¿verdad? la que se se ha presentado pues muchas gracias a todos nuestros expertos en las áreas de la salud por acompañarnos les hacemos entrega de un reconocimiento a cada uno con un honor haberlos tenido ojalá tuviéramos más tiempo porque tuvimos muchísimas preguntas de todos que nos no no alcanzamos a contactarnos encantadas de hacerlo claro nosotros tenemos una página precisamente para estos cuestionamientos que creo que sacaron por ahí de educación sexual por ejemplo a qué edad hacer qué eso está muy bien establecido hemos hecho una página de internet hecha precisamente para preadolescentes papás de preadolescentes personal de salud se llama lamaravilladequecer.com ahí hay mucha información establecida precisamente para difundir esos aspectos creo que puede ayudar y ya no más aprovecharía este momento para decir que sí la abstinencia hay que trabajar a favor de ella y precisamente entre más chiquitos están es decir no sé qué es boleto lo único 100% seguro es no meter la mano a la muchas gracias entregamos los reconocimientos a la doctora Claudia Hernández licenciada Guadaluca María Martínez licenciada Priscila Lama Mascareñas doctor Cristiano Zamudio Peña licenciada Graciela Medina Aguilar ingeniero Ricardo Mendoza González y a la licenciada María Gabriela D. de Guerrero muchas gracias por estar con nosotros en la primera sesión del seminario multidisciplinario de ciencias de la salud y recuerden mi correo para cualquier duda o inquietud que tengan pues muchas gracias por haber estado con nosotros en la primera sesión muchas gracias a todos gracias gracias ¡Gracias!